Vean por favor quién está con nosotros, la gran maestra, la número uno de México, la maestra Guille. Recibimos bailando, recibimos bailando la Macarena. Oye, ¿cómo está el reto que tienen ahora los chicos este próximo domingo con las canciones de Juan Gabriel? Un gran artista, ¿no? Y aparte, todas las canciones tienen mucho poder, van a bailar mucho, van a explorar mucho y van a presentar un excelente espectáculo. En cuanto a la coreografía, el no a no nos puede fallar, ¿eh? No, 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 es más, se los enseño ahorita lo que les voy a enseñar. ¿Cómo sería el no a no a? A ver, ¿cómo sería el no a no a? Hacen el no a no a, no a no a, no a 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 no a. Me gusta, me gusta. Aparte, con Gabriel, es uno de los grandes intérpretes de México, si no puedo decir el mejor intérprete que tenemos en México porque sigue con nosotros, dinos, Guille. Chicos, ¿tienen cuántos años? 20, 23 años. Sí, son muy chiquitos. Creo que Dalia nada más tiene 31 años, pero todos están en 18, 19, 20 y 21. No lo conocen muy bien, sin embargo, escuchan la música y la sienten tremendamente. ¿Cómo que no lo conocen muy bien, Guille? Vamos, vamos, o sea, no es algo con lo que crecieron muchísimo. Pero sí los maestros le han dicho como la carrera, las canciones, lo importante que es interpretar una canción de él. De hecho, tres maestros trabajaron con él. Yo trabajé una vez en Las Vegas, en el Coliseo. ¿Y qué tal? Increíble. Trabajar con ese señorón es una cosa maravillosa. ¿Cómo era? Muy exigente, muy exigente, con mucho detalle y con mucha calidad, absolutamente todo. Su show era muy grande. El maestro Beto le dirigió muchas veces todos los coros. ¡Guau! Y había 30 coristas, hasta 40 coristas. Siempre tenía más de 20 bailarines en escena. No, le gustaban a él los shows muy grandes. Y creo que sus shows se extendían por muchas horas. Si el show iba a durar dos horas, él se iba hasta tres horas y media, cuatro horas cantando y bailando. Hasta que la gente se cansara. Imagínate, cinco horas, seis horas. Y aparte, él ya ni siquiera cantaba a veces, ¿no? Le ponía a la gente y él nada más levantaba los brazos, se movía. Pero ese hombre tenía una energía muy poderosa, muy enérgica, muy fuerte. Entonces, los académicos tienen que captar algo de él, ¿no? Para que lo lleven al escenario.